Hola, ¿qué tal? Buen día. Otra vez aquí con ustedes, recordándoles mi nombre, Adolfo Padilla, mi compañero César Rodarte. El día de hoy trabajaremos fuerza para la parte superior. Como material necesitaremos mancuernas o, en su caso, un par de botellas del mismo peso. ¿Vale? ¿Vale? Y un tapete. ¿Va? Ya saben, haremos en total ocho ejercicios. Y ustedes lo que harán es hacer dos circuitos de cuatro ejercicios y cuatro ejercicios, realizándolos de tres a cuatro series cada circuito, descansando al final entre cada serie de uno a dos minutos. ¿Vale? Enseguida haremos lo que es la parte del calentamiento para pasar a la parte fundamental del entrenamiento del día de hoy. Para el calentamiento del día de hoy, como haremos la parte superior, empezaremos calentando ligeramente la parte inferior, haciendo flexiones de nuestras piernas ahí, de lado a lado, despacio. Haremos diez repeticiones de cada lado. Y continuaremos haciendo flexiones al frente. ¿Vale? Ahí despacio, de lado a lado. Diez segundos. Diez repeticiones, perdón, de cada lado. ¿Vale? Haremos ahí piernas a la anchura de los hombros y haremos elevaciones de talones y puntas. De igual manera ahí. Diez repeticiones. Y ahora pasaremos a la parte media, al core, haciendo rotaciones de lado a lado. Continuos ahí. Rotamos el abdomen de cada lado. De igual manera. Diez repeticiones. Y ahora pasaremos a calentar la parte principal. Haremos con los brazos. De manera alternada subiremos y bajaremos ahí. Diez repeticiones de cada lado. De igual manera, cruzamos al frente y atrás. Diez repeticiones de cada lado. Y seguiremos. Levantamos brazos a la altura de los hombros y haremos círculos cortitos ahí hacia el frente. Apretamos los puños, despacio ahí. Continuos. Quince hacia el frente. Y de igual manera hacia atrás. Quince. Seguiremos ahí haciendo lo mismo. Ahora círculos hacia la frente, pero círculos grandes. De igual manera. Diez repeticiones a la frente para lubricar ahí bien. Articulaciones. Y diez repeticiones hacia atrás. De igual manera. Círculos grandes. Y enseguida haremos presión a la frente aquí. Jalamos brazos al frente y hacia atrás. Apretamos el pecho al frente. Y cuando vayamos con los brazos hacia atrás, apretamos ligeramente la espalda. De igual manera. Diez hacia el frente. Diez hacia atrás. Seguiremos aquí. Brazos a los costados. Y haremos círculos con las muñecas hacia el frente. Diez repeticiones. Diez repeticiones hacia atrás. De la misma manera. Y relajamos un poco ahí. Haremos rotación de cuello. Primero hacia un lado. Despacio. Diez giros hacia un lado. Y por último. Diez giros hacia el otro lado. Y ya enseguida continuaremos con la parte principal del entrenamiento del día de hoy. Nuestro primer ejercicio será realizar con mancuernas o en su caso con botellas, como ustedes quieran. Regresaremos pres con mancuernas, cerrado, acostados. Ponemos nuestro tapete para que no cale la espalda. Y empezaremos trabajando la parte del pecho. Nos acostamos boca arriba. Nuestras piernas flexionadas. Cortamos el abdomen. Y con los brazos ahí 90 grados. Extendemos a la altura del pecho y bajamos. Altamente, recordando la postura es el agarre cerrado. Flexionamos ahí. Al estirar los brazos, apretamos el pecho y controlamos la bajada y la subida. Haremos este ejercicio por 15 repeticiones. Enseguida, pasaremos ahí, nos ponemos de pie. Igual, con mancuernas, realizaremos. Con mancuernas, realizaremos curva de martillo, los dos brazos juntos. El movimiento controlado, sus codos pegados al cuerpo. Y lo que hacemos nada más es flexionamos y extendemos la parte del antebrazo. Arriba y abajo. 15 repeticiones. Apretando siempre el abdomen y nuestras piernas ligeramente flexionadas. Siguiente ejercicio será realizar en el piso, fondos. Dejamos mancuernas. Nos acostamos, sentamos boca arriba. Apoyamos nuestras palmas hacia el frente. Y con la cadera siempre arriba, lo que vamos a hacer es flexionar los brazos y los extendemos por completo. Y apretamos el abdomen todo el tiempo para trabajar la parte del tríceps. Igual, el movimiento controlado. Realizaremos este ejercicio por 15 repeticiones. El siguiente ejercicio será realizar con las mancuernas. Ponemos de pie, haremos un remo con mancuernas de manera individual, alternada. Mantenemos los dos brazos estirados y flexionaremos uno y uno a la vez. Apretando el abdomen, piernas ligeramente flexionadas. Nuestro cuerpo ligeramente flexionado al frente. Realizaremos este ejercicio 15 repeticiones de cada lado. Para trabajar la parte de la espalda. Siguiente ejercicio será para trabajar la parte de los hombros. Un pie al frente y un atrás como apoyo. Apretamos el abdomen. Y haremos el press de hombros cerrado. Cerramos ahí codos a la anchura de los hombros. Bajamos ahí y elevamos completos. Controlando la subida y la bajada. Realizaremos este ejercicio. De igual manera, 15 repeticiones. Siguiente ejercicio será para trabajar la parte del bíceps. Haremos con las mancuernas en posición neutral o de martillo. De manera cruzada. Flexionamos. Ahí hacia el pecho contrario. Del brazo que estamos trabajando. De manera controlada. De un lado, del otro. Y haremos igual 15 repeticiones de cada lado. Para enseguida, pasaremos a trabajar la parte del hombro. Haciendo una elevación lateral y una elevación frontal de manera combinada. Lateral, frontal. Y cada vez que lleguemos a la elevación frontal, contará como una repetición. De este ejercicio lo haremos por 10 repeticiones. Y para finalizar, para trabajar la parte del tríceps. Trabajaremos lo que son copa. Con las dos mancuernas. O con las dos botellas, como ustedes gusten. Apretamos el abdomen. Cerramos los codos ahí, pegados a la cabeza. Y lo que vamos a hacer es, flexionamos y estiramos nuestros brazos. Para trabajar la parte del tríceps. Bajamos y subimos lento. ¿Sale? Igual, trabajaremos aquí 15 repeticiones. Y con esto terminamos la parte principal. Y continuaremos con la parte del calentamiento. Ahora ya para enfriar un poquito el cuerpo, para relajar. Haremos un calentamiento breve. Empezaremos estirando brazos al frente. Y jalaremos ahí cruzada. Para relajar la parte del hombro. Estiramos ahí suave. Que traemos trabajo ya. 10 segundos de un lado. Relajamos brazos. Y del otro lado, de igual manera. 10 segundos. Continuaremos ahí con la parte del tríceps. Jalaremos brazos hacia atrás. Jalamos ahí lo más que podamos, sin que haya molestias. Simplemente sentir cómo estira la parte muscular del tríceps. Que no moleste el hombro. 10 segundos de un lado. Relajamos brazos por completo abajo. Subimos y cambiamos. Mantenemos igual ahí. 10 segundos. Relajamos ahí brazos. Juntamos brazos. Y estiramos ahí completos hacia arriba. Lo más que pueda. Estira los brazos, la espalda. Mantenemos ahí. 10 segundos. En esa posición abrimos el compás. Bajamos de lado, estirando ahí. Mantenemos brazos. Espalda, que se estiren bien. Relajar. 10 segundos de un lado. Y hacia el otro lado, sin bajar. De igual manera. 10 segundos. Mantenemos. Mantenemos ahí estirando. Relajamos un poquito al centro. Ponemos brazos al frente. Giramos palmas. Mandamos el cuello hacia atrás. Y ahí mantenemos. Relajando brazos, la espalda, el trapezo que se estira, el cuello. Igual ahí. 10 segundos. Relajamos ahí un poco. Y ahora pasaremos a la parte inferior. Flexionamos una pierna ahí suave, nada más. Hacia atrás. 10 segundos ahí, de un lado. Cambiamos de pierna. 10 segundos ahí, del otro lado. Aunque no trabajamos la parte inferior. Es claramente un estiramiento ahí suave. Cambiamos. Flexionamos unas rodillas arriba. 10 segundos ahí, mantenemos. Cambiamos. 10 segundos del otro lado. Ahí quedamos. Y para finalizar, haremos un estiramiento completo. Los brazos. Haremos puntas. Y ligeramente arqueamos nuestro cuerpo hacia atrás. Que se estire todo el cuerpo ahí. Brazos, abdomen, espaldas, piernas, todo. Jalamos. Durante 10 segundos. Y con esto bajamos. Terminamos aquí. Hola, ¿qué tal? Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este entrenamiento de fuerza, de parte superior. Recordemos siempre tomar mucha agua, calentar bien al principio, estirar bien al final para que no vaya a haber lesiones ni nada. Vale, vale. Nos estamos viendo aquí en la próxima rutina. Por todo por hoy, me despido, compañero César, mi nombre Adolfo, y nos estamos viendo aquí a la próxima. Un abrazo.